Bueno, nosotros hemos intervenido un tico, acá en Girón, Tumbre, con Fonsugarte, porque siempre hacen ahí parrero informal. Y en el momento de intervención yo me acerqué al condutor de pedir para que se identifique. No me hizo dar su EDI, su brevemente, porque dice que no se prosigue el tránsito. Bueno, pero yo le pedí lo que es siempre, en la tarjeta de propiedad. Me entregó y de ahí, este, me dijo que le apoyara. Al día de hoy tenía que apoyarle porque estaba haciendo un parrero informal. En ese rato se acercó a la subgerente, porque yo estaba con la subgerente en la camioneta y le dijo que le apoye, el hijo de no, tampoco, y que tenía que ir a la hipóscita. Yo le dije, no voy a ir a la hipóscita, porque se ganó su guardia al lado de la subnada. Y en ese lado ya me dijo, suba, yo me subí en la parte posterior del tico. Entonces, por la ruta que siempre damos la vuelta para irnos a la hipóscita, él ya se dio y se fue por todo el espinado. Entonces yo ahí, ahí me comencé a comunicar con la ingeniera que me estaba llevando a otro sitio. Me llamaba hasta el día de Saguirre, de ahí ya volteaba hacia el lado derecho, y ya llegaba hasta la 14. Se ha pasado varios cruces rojas en el camino, ha subido por la 14, ha entrado la Panamericana y en el trayecto me iba amenazando, me tomando de la madre, sacó un cuchillo que me pegaron cuenta y le decía que no, porque tenía que... Le decía, cálmate, porque la cosa va a ser peor. Me ha pasado todo el túnel, pero yo iba comunicando con la camioneta de que me estaba llevando, siempre me había comunicado con él, y ellos me decían que me calmaran, que iba tranquilo. Yo iba tranquilo, en el túnel Coshua, a mitad del túnel Coshua, él sobreparó a quererme botar. Yo le digo, para mi suerte, que había un trail atrás, tocó un cornetazo que le hizo él avanzar. No salió, fue un estudio, y seguía amenazándome con un cuchillo, saliendo del túnel, y me dijo, dame tus papeles, o si no, acá yo te corto o tingo. Entonces yo, para tener rápido, pensé, es entregar el documento, porque yo le iba también y me traía física, pues, ¿no? Me he bajado, y él me ha pedido el entregado, y ahí se dio la fuga. ¿En qué parte exactamente le ha... Saliendo del túnel Coshua, será unos 50 metros, me ha dejado botar. ¿Para qué dirección iba? Él se fue hacia Salta. ¿Puedo salir? No, 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 yo me he bajado, no me he arrojado. Yo me he bajado por mi propia cuenta, pero él estaba con el cuchillo que amenazaba. ¿Qué le decía con el mojón? Me metaba la madre, de que le entregaba su documento, sino a mí me iba en carro. Él estaba con un cuchillo en la mano. ¿Cuál es la placa? ¿La placa del...? Ya lo ha subido, la vamos a subir ahí en el... ¿Cómo lo describe físicamente? ¿De cuánta edad? Es más o menos 30 años, tiene arete, arete, tiene tatuajes en los brazos. ¿Color de piel? Un poco trigueño, pelo lacio. Nosotros verificamos a veces por la SUNAR las placas de los vehículos y sale que está restricitoreado por hurto. ¿En dónde está la requisitoria? Sí, lo han hecho a la búsqueda acá en el sistema de la comisaría y ha salido eso. ¿Cuál es el número de la placa? Sale que ha sido el vehículo, ha sido de Lima, pero justamente ahora que lo hemos encontrado, el Tico está con la insignia de la municipalidad de Chiclayo. Nosotros nos detuvimos ahí porque estamos detectando muchos vehículos que están trayendo de otro lugar a trabajar acá, a los Ticos. Justamente ya porque de esa ciudad los están sacando del sistema y están trayendo acá a trabajar de manera informal. ¿De cuál sería la recomendación a la población usuaria? Que tengan mucho cuidado y que no tomen vehículos en ese lugar. Ese es un paradero informal. Ahí hay muchos Ticos, muchas personas se dedican al mal vivir, al hurto. Justo cuando el inspector lo desaloja de su vehículo, nosotros seguimos buscándolo y nos encontramos de nuevo con el vehículo y justo iba a subir un pasajero. Al ver que nosotros estábamos atrás de él, se ha dado a la fuga y se ha ido para Santa.